Hoy nos encontramos aquí en esta increíble sierra gigantesca, hermosa, llena de pinos, lleno de árboles, lleno de piedras. Tres días subiendo este pequeño cerro en busca de una cueva increíble, es como una mina o solo es un pinche agujero bien, bien, bien profundo en la montaña. Y ahí vamos a estar sobreviviendo, divirtiéndonos, camaradeando, grabando unas maquetas para unas canciones nuevas y reflexionando sobre la vida, carnal. Hoy mi acompañante es el mismísimo Alito. ¿Qué dice? La bandera. Juntos compusimos, voy progresando más, que es lo que pasa también, dice la raza, no, me llegan, me llegan. Me llegan, es que son canciones que vienen de... Son especiales, ¿no? Ya traemos nuestras mochilas, llevamos un rato subiendo, ahí está la poderosísima y como todo un hippie. Así que vamos a ver cuánto traemos por mochila. Apenas que esas se fueran solas, ¿no? Tarea con madre, güey. Aquí tenemos la báscula. Ay, güey, no sé si está pasando tanto, ¿cuánto puedes? Veinte, güey. Dice Alito que no hay pedo con la guitarra, dice que vale trescientos pesos. Veinte kilos, la mochila de Alito. Es la mochila más pesada que ha tenido desde que estaba en cuarto de escuela con los libros gratuitos de tres kilos cada uno. Ahora vamos a ver la de Sandoro. Veinte kilos, güey. Veintiún kilos, Sandoro. Disfrutemos de esos pequeños y ligeros veinte kilos y continuemos esta subida haciendo pequeños descansos porque los dos tenemos síntomas de asma desde que éramos morros. Muy cierto, muy cierto. Yo tengo la fringe muy... Se nos cierra la garganta y la... Nos cansamos más rápido, no tenemos condición. Este campamento va a estar a toda madre. Nada, pues con esto está bien, ¿no? Sí, está bien. ¿Cómo están por abajo? ¿Lisos o medios medios? Está bien, güey. Están medios lisos, pero pues está bien. ¿Te ayudo? No hay pedo, yo puedo solo. Es todo, maldito. Yo puedo solo. No te creas, digo, bendecidos, bendecidos. Las palabras son mágicas, güey. Es mejor decir los bendecidos. Bendecidos. Eh, bendecido, eh, pinche bendecido. Te la pasas mentándome la madre, m***a. Amonio. Digo, el ángel. El ángel. La faja, güey. Y te la aprietas poquillo. Y luego el de acá. Y pues a darle cuello, compañero. ¿Cuánto nos falta, güey? Yo digo que cinco minutos. Pero bueno, a darle cuello. A darle cuello. Primer descanso. Ay, güey. Ay, güey. Desmadrando la guitarra de Marketplace. Primer descanso oficial. Ahí está la piedra. Y vean esas marcas. Estas son señales hechas por senderistas. Que justamente son. Para que tú sepas que el camino es por aquí. Que vas bien por el camino. Llevamos poquito tiempo. Estamos checando una aplicación que es para senderistas. Hay chingos de rutas. Chingos, chingos de rutas grabadas. Y las puedes descargar en mar. Entonces estamos siguiendo una ruta que vimos ahí. La digo, güey. O hasta que me patrocinen. Pues dile, güey. Para que digan. Ay, qué buen pedo. Bueno, la aplicación se llama Wikiloc. Chingos de rutas. Nomás que chequen ahí. Porque viene dificultad. Y ahí viene de que. Extragotador. Y lo moderado. Y lo fácil. Para que se tanteen y tengan cuidado. Nomás que agarres aire y fuga. Porque de repente así. Del descansito nos chiflamos. Y fíjense que estaba a punto de no venir. Porque me enfermé. Se me infla la panza. Y luego estoy. Erupte y erupte. Como si cagara por el hocico. Y luego pedorré y pedorré. Pero no me duele la panza ni nada. Dice este güey que por qué. Porque llevas seis años y no es para citarte güey. Y luego como con madre no. Hace cagar lombrices güey. Tengo ya una sociedad güey. Intelectual y compleja. Viviendo en mi estómago güey. Tienen un capitalismo adentro güey. Sí güey ya ya. Desde ayer íbamos a venir. Y le digo a este vato. A las nueve. A las diez. A las once. Sí. Y así lo traigo mareándolo nomás. Ya me sentí un poco mejor. Y aquí andamos raza. Aquí andamos. A darle. Tira bien bonito el sol güey. Medio nublado. Ahorita antes de venirnos como que estaba chispeando un poco ¿no? Sí. Ya dejó. Ay güey. Voy con más de las montañas hasta allá. Miren. Ahí está. Ya casi llegamos. Falta la mitad. Bueno. Casi casi llegamos a la mitad. Y ando dándolas. Le hablamos a protección civil güey. Para que te saques. En helicóptero. Sí, sí, sí. Lo bueno que esto es un pequeño campamento de tres días. Y que la ruta es fácil. Porque ya estaba hasta la madre de las rutas complicadas. Y luego cargando chingos, chingos. Yo dije ya. Algo fácil y ligero. Relativamente ligero ¿no? Porque puedes decir. Tres días güey. Veinte kilos güey. Pero pues imagínate. Me voy cargando treinta y cinco kilos. Siete días. Pues ya he perdido. Este está más suave ¿verdad? Y de que caminando cinco horas güey. Seis. Este es tan corto. Pero es que nos estamos preparando para cuando tengamos treinta. Subir el Everest. Pero no. Imagínate güey. ¿Sabes cuánto te cobran por subir el Everest? Ah, te cobran. O sea, tú puedes subirlo solo. Sacando tus permisos y todo güey. Pero necesitas todo tu equipo estar súper preparado. O pagar feria al vato. Que ya tiene todo listo para que te subas. Toda tu mochila. Toda tu casita de campaña. Todo el plan. Él te va a guiar hasta arriba con vida güey. ¿Tú ahorita crees que podrías? Yo digo que no güey. No podría. Necesito más condición de huevo. De huevo. Sí güey. Chingos de condición. Te cobran como trescientos mil bolas güey. Por subirte güey. Y todavía existe la posibilidad de que mames güey. Te mueres güey. Sí, eso que güey. No arrasa que le gusta sufrir güey. Es como esos güeyes que yo veo. Están trepando montañas así güey. Qué necesidad güey. Es que sí está chido güey. Yo sí quería. Me gustaría a mí un día hacer un campamento de altura güey. De los que se clavan así en la montaña. De que van subiendo y no llegan, no llegan. Y clavan una casita. Quién sabe cómo chingados la clavan güey. Pero la clavan y ahí duermen güey. Cocinan ahí. Imagínate güey. No, pero o sea. Traen el material ideal justo para que no se caigan güey. ¿Sabes? Y traen la confianza. Pero bueno güey. Algún día. Algún día. A darle cuello o qué. A darle cuello. Fierro, fierro, fierro. Como que. Pero como. No te llega un olor como a gas. Como a gas. ¿Estás cagando o qué? Como a gas. Hay fuga. Hay fuga. Ah, fuga. Fuga, 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 fuga. ¿Estás cagruno? Es que siempre en mis campamentos no son fáciles porque como me gusta ir varios días güey. El pedo es la mochila güey. Porque una cosa es tomarnos un día de venir, conocer la cueva y bajar ese mismo día. Sin ropa, digo sin mochila ni nada más que agua y unas barritas. Pero con la mochila sí es un sacabrón güey. Pero pues llegamos. Y esa es una de mis filosofías güey. Que me hizo aprender la senderiada güey. Ya estás aquí, o sea, sigue subiendo güey. Te cansas como te canses. Vas a llegar güey. Vas a llegar güey. Entonces eso igual así, por ejemplo, nuestro proyecto musical güey. Es o sea que estoy aquí pero quiero llegar hasta allá. Y es de que pues tengo que hacer todo lo posible. Aprender, echarle ganas güey. Disciplinarme. Pues sé que voy a llegar güey. Aunque falte un tramo, lo vamos a lograr. Tú no tienes enemigos. No tengo enemigos. Los enemigos no existen pepe. Espérate tú Vinlan Saga. Engánchame en 10 segundos con eso güey. Se trata de un niño güey que pues lo pierde todo güey. Y tiene un propósito en la vida güey. Pero un propósito malo güey. Entonces llega un momento en el que su propósito se le echa a perder güey. Por X o Y razón. Ya no tengo mi propósito. Ya no tengo propósito en la vida. Estoy vacío güey. O sea, se empieza a dar cuenta de que ya sé lo que es ser un verdadero guerrero güey. Un hombre. Un verdadero guerrero no necesita una espada güey. Yo vi una frase que dice. Un verdadero guerrero güey. Nunca usa su espada para cortar güey. Usa su espada para reflejar la luz. O sea, pues ya ves que están cromadas. O sea, no la vas a usar para cortar güey. La vas a usar para reflejar la luz. Ah, eso está chido ¿no? Hay que buscar dentro de ti, mira. Ve al psicólogo. Bueno, pues a seguirle raza. Que este pedo ya mero se mete el sol. Queda una hora de luz. Ahí está el sol. La montaña. Unos 50 minutos güey. Y nomás venimos hablando de puro manga y anime. Son más otakus pero... De los atractivos ¿no? ¿Verdad? O dos, tres. Míralo. Pura infancia. Yo soy ese. Este es mi nuevo tatuaje, vean. Es un ojo. Específicamente el ojo de Shanks. El pelirrojo, carnal. Aplicando el haki. Y trae como una sombra ahí media tenebrosa. El haki del emperador, carnal. El que intimida y desmaya. Y hace que se convulsionen los piratas de menos rango. O sea, el pinche haki. Acá traigo el haki. La haki. O sea, con esta mano güey. Yo voy a agarrar el micrófono en mis conciertos, carnal. Para activar todo el pinche haki güey. Y luego... Tengo tiempo dentro de toda esta oscuridad. Hubiéramos comprado un favorito. Ahí traigo suco, güey. Traigo un suco de tamarindo. Ahorita para agarrar un poquito de azúcar, ¿no? Sí. Pero ve el cielo, güey. ¿Ya viste el cielo, güey? Pues la vez pasada, güey. Ni checamos el clima y cayó nieve y lluvia, güey. Ahorita igual, güey. Ni lo checamos, así que... Pues se ve bastante nublado, ¿no? Pero quién sabe, güey. Pero si existe calor, ¿no? Pues porque vamos caminando, güey. Pero bueno, te digo, como a las 4 de la mañana es cuando se pone... A cero grados. A cero grados, güey. Pero bueno, no hay ningún frente frío que yo sepa, güey. Pero vamos a ver. Y luego mañana, güey, tapados de nieve, güey. No, te mato, güey. Seguimos con esta misión. Y ya estamos a punto de llegar a la cueva. Falta bien poquito. Y las vistas que nos regalan este proceso del proceso del proceso están... De perlitas, hijito. Este árbol nos tapa, pero es parte del paisaje. Miren, allá hay como sembradíos de manzanas, güey. Sembradíos de manzanas súper lejos. Y vean todos los árboles. La montaña gigante. O sea, la cueva está pegada ya a la montaña. Sí, la cueva está pegada de aquel lado, güey. ¿Cómo, del otro lado? No, no, no. Aquí, pero más para arriba, güey. Y continuamos. Ya estamos por llegar. Y ya el atardecer sucedió. Ya va a empezar el anochecer. Ya, ya, ya. O sea, nada más vemos el camino rojito. Quiere decir que ya me lo llevamos a la cueva. Que fue hecha artificialmente, ¿no? O sea, es como una mina. Vamos a ver qué hay por allá. El otro día me compré esta cachucha. No sabía que se me iba a ver como súper gigantesca. ¿Vean? Es como una cachucha gigante, güey. Se me ve súper enorme la cabecita y tía. La vista que vamos a tener en este campamento está nublado, carnal. Nada más y nada menos que la cueva, carnal. Vamos a explorarla. Pero bueno, aquí hay que sacarnos las mochilas. Todo el pedo ya, 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 por fin, güey. Aquí ya es puro descanso, carnal. Pues tú, ¿cuándo se va a hacer de noche? Sí, justito. Ay, güey. A mí te caes, güey. Es la mochila más liviana que he tenido. No, no, güey. ¿Has acampado en la playa? Una vez acampé en una isla. Ya te voy a llevar a Catemaco. Los obres, güey. Ah, los brujos. Sí, güey. Vamos con el unicón manero. Hay changos, cocodrilos, güey. Para hacer un ritual, güey. Dicen que ahí está la cueva del diablo, güey. Me suena, fíjate. A instalar todo el pedo. A entrar, a acomodar todo. Y hacer la cena, que la neta ya tenemos chingos de hambre y chingos de sed. Suquitos. Un suquito de tamarindito, una sopita especial, unas barritas de postrecito. ¿Qué más? A escribir una rola. Ah, y los chusitos, ¿no? Ah, es que traemos algo especial, pero calmado, calmado. Ahí tengo el nec. Mira, no tengo nada. Ay, güey. Pues a instalar toda la casita. Otra vez. Otra vez tengo ese pinche colchón. Subí estas historias a Instagram. La gente me empezó a mandar demasiados mensajes diciendo. Ya tíralo. Esa madre ya no sirve. Ya cómprate otro. Y se repitió chingos el de. Estoy cansado, jefe. Todavía arriba del parche le puse un pinche resistol para metales, güey. Todavía lo sellé. Pepito, ya me dieron ganas de comer algo, por favor. Una pastita. Una pastita o tal vez un atún para echármelo. Que al chile ya hasta mataría un ciervo para tragármelo. A preparar un pequeño azúcar para agarrar azúcar. Sí, eso falta, güey. Y aquí lo tenemos. Al mismísimo hijo del diablo. ¿Quién, güey? Este pinche colchón, güey. No sabes cuántos campamentos me ha dejado bien, bien muerto. No, güey. Sí se ve, güey. Este pinche colchón, güey. Me ha dejado morir chingos de veces, güey. Pero yo estoy aferrado a él. Alagraste, cariño. Hasta mi novia me dijo, quiero que te aferres a mí. Como te aferros a parchar este pinche colchón, güey. Y le dije, así va a ser, cariño. ¿Qué, güey? Esta es buena marca, güey. No sé por qué chingos. ¿Qué marca es, güey? Kemble, algo así. Era guacha, güey. Es pinche manchota, güey, de fierro. O sea, esto es como una cosa que se hace súper dura, güey. Es una piedra ya. Sí, vale. Pero abajo de esto todavía hay un parche, güey. Abajo de esto hay un parche de bicicleta, güey. Y ya lo inflaste y todo el pedo. No lo he inflado, güey. Allí ya lo inflé y encontré otro y también lo tapé. Pero vamos a ver, vamos a ver. Se me despegó bien gacho de acá, güey. Y ya se hizo duro, güey. No se escucha nada. Pues apenas que te acuestes. No se escucha nada. Huele bien gacho, güey. Eso sí, este pinche plástico huele horrible, güey. Pues ya quedó todo. Bien bonito, bien acomodadito. Acostaditos en el leeping. Justo. No más que otra vez con la misma canción, carnal. Ya sabes. Ya sabes cómo está el pedo con este colchón. Ya tíralo, güey. Ya. La neta yo le tengo cariño a esta chingadera, güey. Pero me da coraje. Me da chingos de coraje. Qué chingos de campamentos, güey. Lo traté de parchar, güey. Y no sé de dónde. ¿Por qué se poncha, güey? No es compa, güey. Pero no sé por qué se poncha este pedo, güey. Porque neta, o sea, ni que lo pusieran las pinches espinas, güey. Y sorpresa, güey. Sorpresa. Ahora esta chingadera también, güey. No vale madre. Pero así está bien. No hay pedo, güey. Este güey dice que no hay pedo. No vale. Entonces seguimos aquí. Pero ¿qué dije? Que íbamos a hablar, güey. ¿De qué? ¿De qué, güey? Que te dije que estábamos hablando de algo y luego qué. Frases motivacionales, pero acerca de qué, güey. ¿Qué nos llevó a eso? No me acuerdo ya, güey. Se me fue el pedo. Pero guachen esto nada más. Como este güey es bien borracho. Este vato tiene problemas. Entonces yo pensé en él y dije, mira, para mi pinche borracho favorito. Qué lindo, güey. Neta, loca. Yo me puse en el ahorrera, güey. El chile lo compré en el ahorrera y dije, ¿cuál será el bueno, güey? ¿Cuál será el bueno? Vi uno que se llama jaguaro. ¿Qué es, güey? Es como un jaguar, no. No. Un chita. No. Un lopardo. De los que andan matando allá en el Tren Maya, ¿cómo se llaman? Este pedo es de tamborines. Con madre. Pues lo probamos, ¿o qué? ¿Dónde sale, güey? Ahorita. Yo tengo una regla que a mí me enseñó mi abuelito, güey. ¿Qué te dijo tu abuelito? También tenía problemas. Se murió de eso, güey. Ah, de alcoholismo, los riñones, güey. El hígado. Respeta, tío. ¿Tienes rato? No. Ayer. No. No te creas, güey. No, fue el mes pasado, güey. No, no tiene mucho. No, no te creas. No, no te creas. No, ya sé, ya sé. No tienes abuelos, ¿no? No, no tengo. Este yo creo que es como la competencia de todos estos nuevos vodkas y p***adas que salen de tamarines. Mira, yo en mi vida lo había visto. Pero este sabor tamborines, güey. A mí me encantan los tamborines. Yo también. Unos pinches dulcetitos, así como... Que se deshacen en tu boca, así. Es como el tico-tico, pero hecho piedra, güey. Ajá. Y si huele chingos a mezcal, güey. Es un mezcal, güey. Este ni siquiera es... Hola, güey. Huele chingos a mezcal, así como a madera, güey. No, y se hace memo. Huele como a algo así, güey. Huelelo como a madera, algo así raro. Como boscoso, ¿no? Sí, como boscoso, güey. Aunque estás caminando por el bosque, güey. ¿Tú crees que no te va a dar cruda? Pues si tiene tamborines, pues sí va a dar cruda, ¿no? ¿Te va a dar cruda, padre? Va a dar cruda. Brindemos por los fracasos. Brindemos por los fracasos y por los éxitos que vienen. Y por los éxitos que vienen en camino y por los que ha habido. Por los que ha habido. Y por todas esas veces que dijimos, lo logramos. Sí. Sí, 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 sí. Bueno. No, tú. Pero este era el primer, yo te lo invité a ti, güey. Ah, mira, qué chingón. Date, date, güey. Este igual costó como 200 bolas, güey. Pero para ese agüita no, no. La voy a sufrir. Yo, yo tengo... Es más, nos lo damos y luego ya vamos por el agua. Es que ya me dan ataques, güey, neta, güey. Sí, neta, me re perso. Ahorita vas a ver qué pedo, ahorita vas a ver qué pedo. Ay, mira, mira, nomás para ahorrar, güey. Sí, sí, sí. Horrible. Mamá, no te vomites. No. Está bien. No te vomites, no mames. Te quieres vomitar. Te pases, se verga, güey. Te quieres vomitar, güey. No, 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 no. No, no hay pedo. ¿Qué tal? ¿Está pasado? Está curioso, está bien, sí. Ay, llorando, güey. Echátelo, puto. Echátelo. Un traguito, ¿no? Uy, sí te pasaste. Ah, como si nada, perro. Está rico, güey. ¿Te gustó? ¿Otro? ¿Otro? Otro. Sí está bueno, güey, el chile, ¿no? Yo pensé que estaba más ojete, güey, como las caras que hiciste, güey. No te vomites, no mames, güey. Eso va corto. Nena, hay pedo, güey, está bien. Pero, ¿por qué sientes todo eso, güey? No, el mezcal no te gusta mucho, güey. Todos con todos los shorts se me dan como ataque. Te dije ahorita que por eso te estaba, güey. O sea, independientemente del licor. Siempre te pasa eso, güey. Pero si sientes que ya te quiso venir, no te pases de lanza, güey. Saborealo bien, güey. Es más, güey. Tengo una idea, güey. Tengo una idea. Tómate tu tiempo, güey. Tómate tu tiempo, güey. Tómate tu tiempo, güey. Vamos a preparar agua de tamarindo, güey. Y nos lo diluimos, güey. Nos servimos agua a cada quien en su vaso. Le echamos agua de tamarindo. Y le echamos un chutzito o dos. Hay que mamarnos las shots, güey. Güey, te estás guacariana. No hay pedo, güey. No hay pedo, güey. O sea, yo te digo por ti, güey. Ahora resulta, güey. ¿Qué quieres, güey? Ahora tú me das el compasión a mi p***o. Es que este güey siempre dice que... No me aguantas una loquera. Siempre que me dices eso, vuelvo a tu termina. Este retado. Pues es que yo tengo un título que no puedo defraudar, güey. Y este güey le dice... Porque a mí me da pendiente que te vomites y valga más de aquí, güey. Ay, sí. Me comaba. O sea, de que no mames te vomitas. Imagínate, güey. Estaría p***o por eso. Si la libras, si la libras. Tranquilo, papi. Porque neta yo lo probé y se me hace que estás tú acá chiflado. No, 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 a mí me pasa eso con todo. Con todo. Con todo. ¿Qué es lo que odias, el vacacho? ¿O es tu favorito? No, es que mira, te voy a decir algo. A mí, yo la neta no me gusta el alcohol, güey. Ah, ya. O sea, me gusta cómo me pone. No te voy a decir por nomás, es pesado, ¿verdad? Es hijo de Michael Jackson, güey. Me consta. A mí me gusta chingos el álbum de Penny. ¿Cómo se llama, güey? 21 Pilots, 21 Savage. El de que empieza. Ah, 24K Golden. Ándale, güey. Se está con madre, güey. Sí, no. Se supone que aquí van dos litros, pero ni de peda la hemos chardido un litro, güey. Es peligroso prender fuego. No, casa de campaña. Pues... Sí. O sea, sí es peligroso, güey, pero... Pero te va a la mierda a ti. Es como si prendieras un calentón y te quedas encerrado, güey. No, ya esto no es broma. Así se murieron mis bisabuelos. Neta, güey. Por Dios. Es así, ya no estoy mamando. Sí, dejaron el calentador prendido, güey. Y cerró el cuarto, se se fue a pagar. Eso fue hace rato ya. Estabas chiquitío tú. No, ni había nacido, güey. Sí nos podemos morir, güey. Si dejamos este toda la noche prendido, güey. Pero vamos a cocinar, güey. No es el plan, ¿verdad? O sí. Dejaba, no sé, a una mierda, güey. Pero, ¿y el tenedor? ¿Cuánto le calculas tú? ¿Qué sabes de eso, güey? Todo el saborizante que trae según estos son cebolla deshidratada y que tomate deshidratado y ajo molido, o sea, que todo supuestamente 100% natural, así que, güey. Aquí nos vamos a estar arreglando el tenedor porque nomás hay uno. Porque acá, pinche perro, güey. Aparte, ni cuchara, tenedor, güey. Nos diste la madre, güey. Sí, pero sí está hirviendo, güey. El chile, güey. Un pequeño taco. ¿Cómo ven, racita? La canción de Voy progresando más. Antes de subir el video tuvimos un pedo de este vato y yo. Igual que Mr. Chuy, este güey dice que soy bien necio, güey. Terco como su... Que el último día no vamos a tomar nada de agua, güey. ¿Cómo estuvo? ¿Di tu versión de esa pelea que tuvimos? Una pequeña pelea de amigos. Sí, sí, sí. Una pelea de amigos. Sí, en toda amistad hay peleas, ¿no? Sí, sí, sí. En toda amistad hay peleas. Básicamente, pues, estábamos haciendo una rola, ¿no? De nosotros dos. Voy progresando más. Una rola. Ay, caro. Pues, es de los dos, ¿no? Vamos a ser 50-50. ¿Quería que yo hiciera todo? Y yo, eh, güey. Espérate, espérate. Ah. Igual todo, mamá. No, no. Yo pensé que ibas a decir lo de mi idea, güey. Ah, no. Sí, es que hace cuenta que la teníamos planeada de que para octubre, para noviembre, para diciembre, para enero. Es que este güey se desquita, se desquita. Y yo le decía, vamos a programarla. Y que la vega, vamos a programarla ya la canción para el estreno. Bueno, como ya habían pasado varias veces, pues, ya decía yo, pinche alito, ¿no quieres subir nada? Que pinche alito, bien huevonzote. Y le decía, me dijo, ¿cuándo la subimos? Y yo le dije, súbela cuando quieras, al chile, ya tú sabes. Pero bien cagado, güey. Pero porque yo dije, ya va mucho tiempo, ya va mucho tiempo. No, yo también lo correteaba. Ah, pero ¿por qué? Los dibujos, los teníamos que escanear. Pero pues, era micha y micha. Entonces, yo no tenía feria. Entonces, yo no le daba la micha. Entonces, este güey no escaneaba nada, güey. Bueno, sí. Sí, sí fue por eso. Entonces, este, se fue el tiempo, se fue el tiempo. Y, 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 este güey me pregunta, ¿cuándo la subimos? Y yo le dije, ya súbela cuando quieras. Mi calcilla me vale madre, ya tú súbela. Haz lo que quieras, p***o. Así me dijo. Al día siguiente ya quedó programada, güey. Ya, ¿y quién la programó, papi? Tú. ¿Eh? O que te dije, güey. Pero luego vino lo otro, güey. Que fue lo que, el, el pedo más grande. Lo que detonó, lo que detonó. Fue el pedo más grande. Donde ya casi nos, nos arrasuramos a p***asos. Sí, me cantó un solo. Ah, pero sí te cagué al palo, ¿no, güey? Cuando te dije la del. Sí, güey. Del shitposting. Sí, güey. Yo nomás te veía la cara así. Yo me gustó la cara con furia. No, o sea, yo pensé que te ibas a reír. Pero, pero luego te vi así como que. Porque has de cuenta que yo estaba editando el video oficial. Yo le dije, te voy a quedar con madre y no sé qué. Lo edité, lo subí y lo publiqué. Y ya se lo enseñé. Pero no debí de publicarlo antes de que este güey lo viera y lo probara. Y cuando lo subí, este güey está bien. Era un pinche video feo. No, ya, 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 ya. No, sí me dijiste que estaba gacho, güey. Sí me dijiste que estaba gacho. O sea, sí. Sí. Sí me dijo, pero. Y me faltó agregarle la letra. Que era algo que este vato sí me estaba insistiendo. No se te olvide la letra. O sea, teníamos. Teníamos un planeado, ¿no? Algo planeado, sí, como que. Como un concepto el video, pero, pues. Y aparte yo le preguntaba, te preguntaba antes de que lo subieras. Eh, ¿qué pedo? Pues entonces le vas a meter esto. Y además me dijiste, cállate el hocico, güey. Cállate el hocico, yo lo voy a subir como quien. Pero porque si nos llevábamos así. Y yo pensé que le iba a gustar, pero, pues, pasó eso. Entonces, este vato dijo, voy a editar un video yo. Y le voy a poner la letra y lo vas a subir. Y yo, madre. No lo voy a subir. No lo voy a subir. Y yo me aferré a eso. En lugar de simplemente a la primera vez decirle, Simón, hay que poner un lyrics video aparte. Y yo me aferré, dije, no, vamos a subir tu video y no, lo vamos a subir. Luego este, güey, llegó a la casa y de que, qué pedo. Y luego llegó mi primo y le digo, vamos a hacer una inmediación. Se prendió el pedo, ¿no? Sí. Pero ya después yo reflexioné y la verdad sí fui muy necio, güey. Sí, sí, yo, yo. Y tú me decías de que, qué pedo, güey. Pero, ¿por qué te pones tan necio? No lo entiendo. Sí, güey, es que neta. Era, 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 sí. Era un plan muy raro, güey. Era un plan muy raro, güey. O sea, porque luego aparte había, o sea. O sea, yo llegué a la conclusión, le dije alito, güey. Como en tercera persona, ¿no? Sí, como en tercera persona y como que me di cosa, güey. De que, a la madre, güey. Cómo pude actuar así, güey. No quiero convertirme en eso, ¿no? Ándale, güey, cómo pude actuar así. Pero ya, ya, ya voy a trabajar eso, güey, chile, güey. Yo, yo también me exalté, güey. No te tuve que haber dicho que estaba feo el video. Ah, la verdad sí me lo tomé bastante personal, güey, güey. Sí, no, estuve mal. Pero, pero, chido, güey. Pero todo bien. El chile chido. Todo con madre, caramba. Ya con tramita, nomás. Pues ahí como puedas, güey. Mira, aquí traigo unos beats, güey. Este. Es que están bien prendidos mis beats, güey. Sí, están bien prendidos. 331 BPM. ¿Está bueno, no? ¿Le damos cuello a ese? Vamos a darle cuello. Vamos a darle cuello. Para poder grabar ahí esa pista y luego puedes agregar otra y ponemos de que acá ponemos los dobles. ¿Tú crees que sea bueno como que comer unas barritas y luego estar combinando todo en la panza, güey? Sí, güey. No hay pedo. No hay pedo. Ya ven que les dije que estaba enfermo y ya andaba rajando. Este güey me dijo que traes el bicho, traes el virus, ¿no? El virus aquel. Ojalá no, porque pues aquí estoy a medio metro este hijo. Y este güey, o sea, yo traigo diarrea y este güey dice de que... La diarrea síntoma. Según esto, ¿verdad? Y que las haces en línea otra vez. Y que según ahorita anda fuerte otra vez el pinche virus, el bicho. La influenza también. Entonces dice ese güey que a lo mejor tengo. Uno de esos. Y este güey también ya se andaba rajando que no, ¿qué tal si tienes? Y no sé qué. Entonces llegamos a la farmacia y compré una prueba, güey. Es una prueba de las gachas, güey. De las horribles. La neta, yo nunca me hice ninguna de estas pruebas. Nunca sé de las que se van para adentro. O sea, que están muy incómodas, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver qué onda. Si sale positivo o qué, güey. Pero ¿cómo sabemos si sale positivo, güey? Pues aquí has de traer algo que marca, ¿no? Te voy a acariciar el cerebro, güey. Neta, güey. Pero primero vamos a darle suelo. Por favor. Míralo, míralo. Especial cake. Especial cake, bro. Un pequeñuelo. Horrible, güey. Neta, güey. Muchísimo asco. Me estoy sintiendo pedo, güey. Yo siento eso, pero con el tequila, güey. O sea, yo me echo un show de tequila y me dan ganas de bosquearlo, güey. Es que mi debilidad es el pisto con azúcar, güey. De que el vodka de tamarindo... Son mi debilidad. O sea, ¿tú me quieres ver cagándola, güey? Dame algo así, güey. Sí, 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 sí. Vamos, pues para agarrar vuelo, ¿no? Con la letra, ¿o qué? Pues sí. Y bueno, una vez vamos a tocar el tema de la rola, güey. ¿Qué te gustaría, güey? Suena bien tranqui, güey. Sí, suena tranqui. Trapsito rico, güey. La melodía de atrás suena bien bonita con la morrida. O sea, el tema de la rola, güey. Algo así que vaya de la mano con qué es lo que pasa, güey. Algo más como el mood de acá de que hasta arriba. No como que decir, estoy acampando. No, ¿verdad? Pero algo de que... Sí, metáfora. De que me cansé. Me cansé un poco. Subí la cuesta. Sí, pero se llegó el camino, ¿no? Al objetivo. Sí, o sea... Sí, podemos decir algo así, güey. ¿No? Algo así. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Voy a escribir unas barras. Bueno, vamos a darle cuello entonces. Vamos a darle cuello. Espérate, espérate tú, alcohólico. No, no, aquí, aquí. Te lo vendo, güey. Entre todos los camaradas siempre nos decimos chuve, 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 chuve. Te lo vendo. Hombre, mijo, aquí lo estoy usando gratis. Esto bolas. Está lloviendo, raza. Está lloviendo, está lloviendo. Este es el vato más grosero que conozco al chile. No te caes. Sí, güey, al chile. Neta, lo hice en serio, güey. Yo creo que por cada frase que dices, he perdido dos groserías. Te caes, no. Pero es parte de ti, güey. Eso es parte de ti. O sea, eres hocicón. Y no tiene nada de malo, güey. No tiene nada de malo. No, no, no lo tiene, no lo tiene. No tiene pedo. Seguimos escribiendo, así que dame chance. Sí, dame chance. Ando disfrutando el viaje. Emociones ya me traje, no me traje el equipaje. Elegante sin usar un traje. Está lloviendo, güey. ¿Suena bien o no? Este ajeno. Sueño que yo. A toda costa voy a cumplir. La película voy a vivir. Estoy aprendiendo pa' dirigir. Presupuesto máximo hay aquí. Sobreviviendo. De todo aquello, bro. Está bien descansar. De toda la trama. Un ratito no más. Te toca continuar. No hay prisa, mi carnal. El chiste no es llegar. Tampoco empezar. Lo chido es caminar. Ponerse a platicar. Detenerse a orsebar. Yeah. Hell yeah, motherfucker. Está especial, ¿no? Algo bien, güey. No más al final le pongo. Oh. Ah. Es que ese es detalle de los mexicanos. Oye, la prueba del COVID, güey. No, ese es juguito que va aquí adentro, güey. Agárralo. Agárra este. Ya se lo echamos de una vez. Ya, de una vez. Ah, bueno. Ahí va. Lo remojas. Lo tienes que embarrar. Eh, neta. O sea, tiene que pasar. O sea, tiene que llegar acá. No, o sea, no. Tres segundos, güey. Dice. Tres segundos. Y tienes que sobarle. O sea, tienes que agarrar la flema, güey. Que tienes en el cerebro, güey. Ok, ok. Ok. Ya. Ah, verga. Pero embarra, güey. ¿Ya te estás tocando? A ver si ya llegó a la raya. No, ok. Ya, ya. Creo que ya, güey. O te pasaste por un vergo. No te lo que dices. A la virga, güey. ¿Qué pedo que lo hiciste solo, güey? No, estás llorando, güey. No te pases, güey. Eh, remojalo el chinga que se contamina, güey. Lo echas. Ya estuvo, niño. A ver, espérate. No, sí. ¿Cuántas? Pues tres gotas. Tres gotas, a ver. Y luego. Una, dos, tres. Ay, mero. Si lo tengo, me llama más. Llámame, güey. Sí. Y bueno, raza, al parecer no estoy preñado. Negativo. ¿Pero es negativo o inválido, güey? No, salió negativo, güey. Negativo. Negativo. Ay, güey. Desde que llegamos, entramos a la cueva rápidamente a observar. Pero no grabé con la cámara. Pero sí tenemos estos pequeños videos donde Alito se asustó y engacho. Papá, no mames, güey. Papá. Es que ya tengo fuego a los murciélagos, güey. No mames. Es que este güey, empieza este güey a decir. De ahí vienen todas las enfermedades y no sé qué. Sí, 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 sí. Ay, murciélagos, pendejo, te están diciendo, güey. No te atacan, güey. ¿Cómo de que no, güey? Va a haber una clase de quesita. O sea, si chocan contigo, güey. Muchas gracias a todos los que se quedaron a ver este primer día. Ya mañana vamos a ir a la cueva. Y arriba hay otra cueva que también vamos a explorar. Así que, bueno, mañana a ver qué onda, a ver qué comemos y a ver cómo se pone la rolita. Ahí les encargo una suscripción. Mira, le picas aquí a la campanita, carnal. Comenta también si quieres. Ahí te voy a dar corazón y voy a estar contestando a la clica. Y algo bien importante, güey. Que esta increíble persona me donó esta increíble cantidad de dinero. Y dejó este comentario. Muchas gracias, carnal. Te lo agradezco mucho. Para todo aquel que quiera dar un apoyo extra. Porque les gustan mis videos. Porque les gusta la música que hago. Porque les gusta, pues, lo que andamos haciendo. Y quieren tirar un apoyo extra. En YouTube ahí está el Supergracias. Miren, ahí está el Supergracias. Que destaca tu comentario. Con una pequeña donación. Que puede ser desde 10 pesos hasta como 5 mil bolas. Voy a estar dándole las gracias y poniendo el comentario de todos los Supergracias que se acumulen en estos 3 días. Estas menciones las voy a hacer en el próximo campamento. Así que, bueno, el que quiera. No se sientan obligados. El simple hecho de que ya hayas llegado hasta aquí es suficiente para mí. Muchas gracias. Y escuchen, voy progresando, ma. Voy progresando, ma. Voy progresando, ma. Bienvenidos sean al día 2. El sol está pegando bien macizo en la casita. Que abrí las puertas porque... Me empecé a estar bien gacho. Eh, no te dio calor, wey. ¿Por qué yo, wey? O sea, porque andas malo de la panza. Ya nomás te deja de doler 5 minutos y... A tragar chingadera y media. No, sí, totalmente verídico. Totalmente tragaste mierda, wey. ¿Cómo te sentías bien mal, wey? Conforme iba amaneciendo, pues yo sentía como... La casita iba calentando. Entonces ya mejor le abrimos a las dos ventanas. Una barrita de avena para calmar la tripa. Y vean además el paisaje que nos recibe al despertar. Algo hermoso. Gigante. Vean. Todo eso que se ve amarillo son puras florecillas amarillas. Que hasta se ve amarillo hasta acá. O sea, es un campo lleno de flores amarillas. Muy loco, wey. Ah, bien bonito, wey. Luego acá está la otra montaña. La verdad sí está haciendo hambre. Pero primero vamos a contar nuestros sueños. O sea, lo que soñamos ayer o nuestros sueños de la vida. ¿O qué te refieres? Eh, refería a que soñaste, wey. Ah, que soñé. No, yo no soñé absolutamente nada. ¿Tú te das cuenta el sueño de tu vida? ¿Lo conoces? ¿Los diros, Cesar? Quisiera poner uno. ¡Toda cabrón, wey! No, yo creo que mi sueño sería... Ser presidente de Saltillo, wey. ¿Qué, verga? Eh... Una rola al billón, wey. ¿El billón? ¿Mil millones? ¿El billón? Mil millones. Pues yo la neta soñé anoche, wey. Que nos daban comida, ¿no? Dijiste. Ah, sí, wey, sí, wey. Soñé. Es que en la mañana, wey, escuché así como que... De que... Así como que chiflar así. Y luego yo de repente me desperté y dije, ¿qué pedo? Pero luego empecé a escuchar chingos de pajaritos haciendo ese ritmo. Y me volví a dormir. Y como que de ahí soñé, wey. Que alguien estaba afuera y que abría yo la puerta, wey. Y que había gente preparándonos carnita asada, wey. Y así decían, no más no hablen tan fuerte porque ahorita viene protección civil y no sé qué. Este sueño pues no se cumplió. Despertamos y no había nadie haciendo carnita asada. La neta, anoche nos pasamos de lanza. Miren el agua que nos queda, como dos litros. Como dos litros de agua. Un pequeño error fue no haber traído otro, otra agua. Ya me acordé, wey, porque en el campamento de la nieve no lleve nada de sopas así. Más que dos maruchans, wey. No lleva tanta agua. Por lo mismo que no lleva tanta agua para gastarla en eso. Se me fue el dope. El paisaje. Es cosa de hombres esto, ¿verdad? Y claro que las mujeres pueden pensar. ¿Yo también lo puedo hacer? No, 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 no. Pueden pensar de que, ay, hombres, se entretienen con lo más pendejo. Y tienen razón, wey. Es lo lindo de ser hombre. Es lo lindo de ser hombre. O sea, que algo tan simple nos pueda divertir como hacer esto, ¿verdad? Por el poder de Grayskull. Y luego ahorita se escucha. ¡Mi pierna! Vamos a hacer una pequeña fogatita y una mera entrada. Así que, bueno, un huevito con jamón y agua y guacha. Esa pequeña nube está sola, wey. De su soledad. Totalmente. Justo aquí, en la mera entrada de la cueva. Ah, se siente bien helada, ¿no? Sí, wey, es lo que dije yo ahorita. Pues sí, vean, la cueva está hasta allá. Parece ser que no está tan larga. Pero aquí alrededor hay otras que vamos a explorar también. Pero por lo pronto, ¿un almuerzo, no? ¿Ya, wey? ¡A la p***! Lo voy a tirar ahí. ¡Aguanta! ¡Aguanta! Por eso ya no dudo que tengo alas, loco. Este bastón está chido, wey. Este podría ser el bastón del ermitaño. No, 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 no. Pero, pues, para un enano, wey. ¿No? Para un pequeño enano, wey. ¿Qué, tenemos que esperar a que se baje también todo el fuego o qué? Sí, que este la abraza. Se ha hecho eso, wey. No te saldrías también a la larga y ya sea... Mira con esto se... ¿Cuánto lo vas a echar? Que llega un osito así, chiquito. Y los otros... Mira el osito, ay, qué bonito osito. Pobre la larga. Y luego llega otro. ¿Por qué se viene? Mira mi mamá. Ay, el osito, qué bonito. Mira mi mamá. Y luego ya. ¿Para dónde le das? Ay, qué rico, se llena el solecito. Ahora toca bajar la comida, disfrutar del sol, descansar en la casita mientras vemos el paisaje impresionante. Y luego nos vamos a explorar las cuevas. Otro poquito más, otro poquito más. Ya nos quieren torcer, ya nos quieren torcer acá por la fogata. Un pequeño descanso. Pequeño postrecito. ¿Por qué tienes que hacer? Mira, güey, es esta, güey. Y nomás para matar el tiempo, aquí estamos haciendo una transmisión en vivo en Instagram. Ahí para el que me quiera seguir. Tengo mi cuenta de música y mi cuenta donde publico, pues, también mi música. Pero más que nada cosas del cerro y de la trepadera de montañas. Aquí estamos en vivo, vean. Ahí está. Sándoro en el cerro. Ahí está toda la raza, mira. ¿Qué rollo? Ahí está la cliquera, saludándolo, saludando. Ya casi está comenzando la puesta de sol y vean nada más cómo se ven las sombras en la montaña, bien espectaculares. Ya, aquí nos da pura sombra. Ya, güey, esos árboles de allá. Las nubes bien bonitas, pero bueno, vamos a meternos aquí adentro. Y ahorita en la noche fogatita y mezcalito, compadre. Me quedé de perlas. Pero bueno, vamos a adentrarnos, a ver qué pasa. Hace mucho vino esta cueva, hace demasiado tiempo así. ¡Hala, madre, güey! ¿Cómo lo hiciste, güey? A los hasta allá la haces así. ¡Hala! No, pues sí se ve bien iluminadito, ¿no? Bien rico. Pues vean, esta cueva como que fue hecha artificialmente con dinamita. Es lo que nos imaginamos, ¿verdad? Parece ser, ¿no? Uno pensaría. Entonces, yo creo que a pura dinamita la abrieron. Pero nos preguntamos, ¿pero qué habrán querido sacar? ¿Qué buscaban? Oro, güey, plata. Sí, cobre. Y la neta, ¿quién sabe? Pero encontramos que hay un chingo de estas piedritas que no sé qué mineral son. ¿Y se ven? Como bellacitos, ¿no? Miren, ese es el mineral. Ese mineral. ¿Guarza, güey? Tal vez, güey. Podría ser, ¿no? Entonces, tipo de esas piedritas, no sé cómo se llamen. Pero que he visto videos donde traen como un huevo de piedra y lo quiebran y adentro se ve bien bonito. Ahí vive el hombre araña, ¿no, güey? Esto como que se vino a este y usaron estas tablas como para sostenerlo. Tal cual, uno de los que están en los museos así gigantes, ¿vean? Hasta tiene una agujera. Echa la luz ahí, a ver qué se ve. ¿Vean? Tipo, no sé, como que se cristalizó, güey. Y sigue. ¡Ay, güey! Ahí. Todo aquello, o sea, de cositas que brillan, vean, 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 vean. A ver, pásame la chiquitilla. Pero aquí hay algo que tal vez podamos usar de retuero, mira. Ahí está, vean todo eso. Todas esas piedritas que llegan hasta allá al fondo. Brillantes, vean esa, güey. Se ve con madre, parece un cerebro. Esto de acá arriba. Y luego que quita este y se nos caiga todo, güey. Mira, 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 mira. Sí, ya, chido, ya. Cuarzo, ¿qué es que sea cuarzo? Por acá podemos subir a la de arriba, güey. O sea, por aquí no, güey. Pero se conectan, güey, se conectan. Ahorita vamos a la de arriba. Estas son las escaleras de los mineros. Ah, miedo, no te creas. ¿Tú crees que este macizo es ese para pararme ahí? Bueno, ¿pero para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Mira, güey, aquí se quebró la madera, ¿ya viste? Sí, 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 la llevo ahorita. O sea, que alguien se partió la madre, güey. Muy probable, güey. Mira, aquí hay esta. ¿Qué mineral será? Acá se ve con madre, güey. Hasta yo digo que sí ha de ser cuarzo, güey. Allá adentro está lleno. Se ve bien bonito. Es como una pelotita. Me estaría con madre sacar este así y llevárnoslo. Allá hay más. Se ve bien, perro, este como para quebrarlo, güey. Sí, güey. Sí, tal vez sea cuarzo, tal vez, quién sabe, güey. Pues hasta aquí llega esta cueva. En realidad hay otro pedazo acá, pero... Pero ya no hay nada, o sea... Ya topa. Miren. Ya se ve que hay pura piedra. Ahora vamos a la cueva gigante, la de arriba. Vamos a ver qué pedo. Siempre he querido escribir una canción, güey. Que diga así... Que empiece así, güey, como el rosario, güey. Tiritiriti ando de frío y llorando de dolor. En los brazos de María se contempla el Salvador. Llega, llega pecador. Tiritiriti ando de frío. Güey, la tierra mojada y aparte se está nublando, se está nublando. Está hasta allá arriba. Ahorita llegamos en corto. Ay, güey. Ay, ay. Está bien restaurado aquí, güey. A la madre, güey. Me cansé de engacho. Se ve con madre, mira cómo le da el sol, güey. A la pinche piedrota gigante. Vamos entrando al terreno de la cueva gigante. Pero acá está la cueva. Allá. Aquí hubiera estado con madre de acampar, güey. Aquí. Sí, aquí hubiera estado de cueva. Aquí. Aquí está la super, ultra mega cueva. Es esta. Está gigante, güey. Enorme, gigantesca. Chingo de túneles por todos lados. ¿Quién sabe qué vinieron a sacar aquí? Al tiro, güey. Está bien empinado ahí. Vean, vean cuántas escaleras hay. Ahí hay una escalera. Ahí hay otra escalera. Ahí hay otra escalera. Hay muchas escaleras. ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! Yo creo que por acá podemos empezar a accedernos. Se ve perro. Que ya chido. ¿Qué es esto, güey? Esta cuerda, ¿qué? Está aganchada de allá. ¿Será para subir o qué? Se ve gigante, ¿no? ¿A dónde vamos? A lo mejor acá es donde conecta abajo, ¿no? No creo. Esto está que esté más abajo, ¿no? O bueno, puede ser. Ah, no. No vamos a poder bajar. O bueno, por esas escaleras, güey. Continúa que bajar por ahí. ¿Bajó por aquí? Mira, güey. Pero continúa para allá. ¿O quién? Sí, es derecho, güey. ¿Podemos bajar por ahí? ¿Bajamos? Pero yo creo que ese es el agujero que conecta de aquel lado, güey. Sí, porque se me hace difícil ahí. Pues, ¿qué tal si nos cae? Bueno, sí bajamos. Vamos a hacer uno derecho. Sí, sí. Y luego regresamos acá. Ah, güey. Esto ya está más profundo. Mira, güey. Acá están de las chidotas, mira. De las que son como un globo, güey. Estas son las que partes a la mitad y tienen adentro así el hueco. ¿Te ves esto, güey? Se me hace que así es cuarzo, güey. Se ve así. Sí es cuarzo, cabrón. Se ve súper cuarzo, ¿verdad? Ya empieza el agacharnos, de hacernos bolitas. ¿No hay pedos? ¿Nos metemos? Yo no tengo pedos, güey. Pero si tú quieres llorar, llora. Mira, güey. Yo le digo por aquí, güey. La verdad que huele como a azufre, ¿eh? O no sé qué chingos es. No, no huele a nada. No, sí huele a azufre. Mira, güey. Acá está otro gigantesco. Ojalá no vayan a hacer murciélagos. No, no salen. Sí, güey. Todo esto es cuarzo, güey. Sí, güey. No sé. ¿Qué va a hacer entonces, niño? ¿Eh? Ven a ver esto. Quiero bajar como montaña rusa. A la madre, güey. Aquí está el cluchido, ¿no? Sí, güey. A la madre, güey. Se ve con madre. Mira, aquí por el marco. Una marca, güey. Aquí podemos bajar. Pero se me hace que todo esto caía agua, güey, de la montaña. Todo esto. Neta, que sigo. O sea, todos esos cuarzo, no van a creer. Mira cómo baja y nos bajamos. Se me hace demasiado. ¿Qué es bajar, güey? A la madre. Sí se puede, güey. De que se puede, se puede. Lo hacemos. Pues vamos, a ver. Vamos, vamos. Mira, si se ve bonito, ¿no? Está ya. Bueno, ese cuarzo es la madre, güey. Mira, güey, todo esto, güey. ¿No es todo, güey? Está raro, no. Se ve súper cuarzo, no. No, 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 no huele a nada. Mira, güey, se ve bonito. Sí, güey. Todo eso, güey, se ve con madre. Mira, güey. ¿Ya viste, güey? Eso. Está mojado. Mira. Uy, uy. Ah, p******o, güey. Ah, significa que aquí chorrea agua, güey. Mira, ¿te viste? Ah, ya está goteando el agua, güey. Mira, aquí se ve. Ah, tienes razón, güey. Aquí podemos tomar de aquí, güey. No pasa nada. No, déjate nada más. Ah, está, güey. Toma agua de aquí, no te vas a enfermar. Mira, ¿te viste? Ahí está goteando el agua. Ah, la madre, güey. Se ve, se ve. Se ve hechizo. Sigamos, güey, por la cueva. Ah, la madre. Creo que aquí llegó, güey. ¿Aquí te queda? Pero, güey, todo esto como se ve como, como en las películas, güey. ¿Se ve? Ah, la b******a, güey. Se ve bien mamón. Se ve bien mamón, como huesos, güey. O sea, ve la... No seas... Como huesos, güey. ¿Qué es eso, güey? ¿Ve esas venas, güey? Se ve que ahí chorreaba la agüita tanto, tanto que... Que hay marco rato. O sea, ¿cuántos años, güey? ¿Cuántos cientos de años se requirió la gotita? Abrir... Abrir todo eso. El camino de Venus de pura chorreadita, güey. Ir allá. Checa. Estás bien loco, güey. Ve, güey. O sea, le hicieron un pozo y todo, güey. Ve. Se ve extraño, güey. Mira, güey. Todo esto. No te pases de... A la madre, güey. ¡Muany! Mira, güey. Te amo. Te amo. Te amo, diva. Te amo, diva. Ay, ya, güey. Del sesenta y seis. Sesenta y seis, güey. ¿Será? ¿Crees que sea verdad, güey? No, man. Estás muy loco, ¿no? Es demasiado tiempo del sesenta y seis, güey. Irán juntos, güey. Esa es mi pregunta, güey. No, ya están petateados los dos. Bueno, nada, quién sabe. Pero mira, güey. Esto, todo esto son estalactitas, ¿no? Este pedo, güey. Tócalas, güey. Tócalas, güey. Esto, güey, ¿cómo se hace? Así como... Es que aquí estaba lleno de agua, güey. Lleno. Ve esto, güey. ¿Qué es eso, güey? Mira, güey. ¿Qué es ese pasaje, güey? Es que el historial parece como que estamos dentro de un coral, ¿no? Güey, estamos como dentro de un coral. Y también parece como si fuera algo inpsicodélico, güey. Parece como que... Mira, güey, ahí había estalactitas, pero la raza las tronó, güey. Porque ese era un pico perfecto, güey. La gente las quebró, güey. Todas estas las quebró la gente, güey. La gente no. ¿Para qué chingados la quieren, güey? Ni siquiera la han de seguir conservando, güey. Pero esto será puro... Nah, esto no creo que sea... Cuarzo, ¿no? Cuarzo, sí, güey. Esto es como mármol, ¿no? ¿Quién sabe, güey? Pero se ve bien, 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 mamá, güey. ¿Eh, güey? De ahí chorreaba todo esto. Estaba lleno de agua antes, güey. Entonces, de ahí brotaba agua de la montaña, güey. Hasta aquí llegamos, güey, entonces. Pero velas. Todas quebradas. No dejaron ni una para la banda. No, te hubieras ido a tomar una gana, güey. Pues sí. Hasta, hasta, imagínate que nos pagamos a pensar. No mames, güey, nos comió una víbora gigantesca, güey. Estamos adentro de su estómago, güey. Y los piches tomados. Sí, parece como set de grabación. Sí, la graban de volada. Estoy adentro de la panza de una serpiente gigante, güey. ¿Y cómo sientes el eco, güey? ¿No se siente acusticado o no? Nada, güey. ¿Un poco, no? Súper nada, güey. No, un poco, no hay tanto. Checa. O tal vez lo descubrieron ya cuando no había agua, güey. Sí, güey. Pero sí, güey. Esto tenía una prehistoria, güey. Sí, esto es prehistórico, ¿no, güey? Ahorita sí, güey. Esto es prehistórico. Dale. Mira, aquí se ve que chorreaba algo, güey. Así. Como que chorreaba. Como que chorreaba así, güey. Salpicaba, más bien. Sí, güey. Sí, güey. Estamos bien adentro, ¿no, güey? Sí, más que lo voy a ir. Fuga. Ahora toca el agujerito que vemos. Vamos a ver. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Aguas, güey. Ay, ay, ay. Son natas. ¿Dónde, güey? Son enormes, güey. ¿Dónde, güey? Ahí. No, 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 no. ¿Dónde, dónde, dónde? Son enormes, güey. Donde estoy apuntando con la linterna. Eran como tres, güey. Ponle el zoom, ponle el zoom. ¿No se escondieron, güey? Ponle el zoom, ponle el zoom. Ponle el zoom para saber dónde. Allá había unas ratas, güey. Aquí, aquí y acá. ¿Neta, güey? Sí, güey. ¿Verdadero? 100%. No, güey. Este es un c*** caída gigante, güey. ¿Qué le taparon con techo, güey? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Ejo? ¿No seas p******o, güey? Güey, está el pinche agujero que si nos caemos, güey. ¿Neta, güey? No, güey. A ver, voy a bajar, güey. Si nos caemos, güey. No, güey. Ah, pues aquí es donde conecta, güey. Aquí es donde conecta. Ya, ya vi. Ya voy a bajar, güey. Pues ya, ya voy para allá, güey. Ah, no te pases, ira. ¿Qué? Mira. 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 Oh. Oche. Oche, güey. Qué chingos de delgaditos, mira. Ah, aquí está el chido, mira. Aquí creció este también. Nada que cueste chingos este, güey. Ay, güey. Mira. ¿Por aquí bajamos? Nosotros bajamos por todo esto y ahora vemos el camino y digo... ¿Qué? O sea, güey. Pudimos saber caer eso hasta allá, güey. O sea, si nos íbamos resbalando, güey. Así que te fueras cayendo resbalando. Si existiera la posibilidad de que chingas, güey. No, te quedas las patas y luego estaría. Y luego estaría. Y luego quedarse hasta el de allá, güey. No, te mueres. Veo la luz. Veo la luz. El cielo. Ay, por fin ya no habrá oscuridad. Ay, 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 ay. Ayuda, ayuda. No te creas. ¿Para qué le rascamos los huevos al día a día? Pues sí. Con madre. Me dicen mis piedritas chidas, bonitas. Ahorita las vemos a ver cómo se ven. Ya de cerquita. Yo digo que es cuarzo. No sé. Hay unos búhos. Hay dos búhos. Vean esos dos búhos. Los están viendo precisamente, güey. Son una pareja de búhos, güey. A la verga. A ver. Para grabarlos. Ah, son lechuzas, güey. ¿Cuál es búhos? Son brujas. Son brujas. Mientales la madre. Chingas a tu madre, güey. No es cierto, las quedo. Son lechuzas, güey. Vélas, güey. Esto grágalo para un clip de video musical. Se ve chido. Están bien dormidas, mira. Se ven bien bonitas, ¿no? Dos, tres. No, sí. ¿Velas, güey? De cerquitas. ¿En la cámara, mira? Ah, se ven con madre. ¿Velas, güey? Vienen plumadas las garrotas, mira. Güey, han de ser novios, güey. Al chile. Sí. Se ve que el macho es este, mira, güey. El que está... El de acá, ese es el macho y este es la hembra. Se ve tierna, mira. ¿Velas? Se ve tierna, se ve femenina. Este se ve masculino. Oh, pues sigamos, güey. Qué chido, güey. Ay. 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 Ay, la madre, güey. Yo creo que ahí viven ellas, ¿no? Ay, era cómo le abrieron los ojos. ¿Y era, güey? Mira, mira. Ay, la otra. Ay, la madre. A ver, échale a la otra. Qué bonitas están las lechuzas. De alguna que le mentaste a la madre, güey. Si no, ya no se hubieran caído tres hechizos malvados. Pues esa fue la gran cueva, güey. Muy bonito. Muy bonito. Pero imposible de acampar ahí, güey. No hay lugares planos ahí adentro. Así que vamos de regreso al campamento. Ay, este pedo sí. ¿Viste calor, güey? Sí me dio calor, güey. Cuidado con las lechuzas, güey. ¿Habías visto una de cerca? Así de cerca no, güey. Esta es otra piedrita de esas. Aunque están más chidas las que yo vi. ¡Vamos, aguas, aguas! ¿Todo bien, carnal? Eso es todo. Es el muestro del equilibrio, carnal. Yo estoy bien loco, ya te lo dije. Ya vamos llegando al campamento. Ya venimos llegando al campamento. Ándale, p***o. Ahí, güey. Ahí está. Tal cual lo dejamos. Bien bonito. Perfecto. Hermoso. Y ahora lo que toca, raza, es maquetear otra rolita aquí en el programa. Chidote. Ya tenemos el micro todo listo. Esta canción. Y este es el beat de la canción. Este lo sacó Alito. Chéquense. Mira, aviéntate tú tu principio. ¿Qué tienes si me queda arriba? No les aviso en más subida. Eh, güey. Pero ¿cómo combinan chingos las dos partes, güey? Sí, güey. Combinan chingos, güey. Sí, güey. Tiene sentido, ¿no? Sí, güey, chingos. Chéquense, yo escribí esto. Dice así. Esto es lo que escribí, raza. Ya, ya, ya. Voy en chinga, traigo un bong, triple siete. No me freno, atravieso continentes. Me dan risa, tiran piedras, pinches haters. No las llegan descalabrados, pendejetes. Voy arriba, ni siquiera lo intentes. 900 KHI me convierto en cohete toneladas en berguiza. Yo soy diferente, hijo del infinito y heredero de todo presente. Me encuentro mero arriba, orbitando la gaya. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? No tengo pedos. ¿Cuál es el avión más rápido que hay? El Boeing 777. ¿A cuánta velocidad va? Más de 900 kilómetros por hora. Son factos los que dicen. Son factos, son factos. Son manadas. Neta, es real. Vean, nada más, nos queda un litro. Nada más un litro. Ayer que me dio la seca, le di unos bajones. Sí, tremendos. Pero como medio dormido acá. Pero no, los disfruté, así que... Nosotaste. Esta agua va a ser para la cena, pero antes de la cena vamos a dar... Un último trago, ¿no? Un trago enorme. Un último trago. Cachetes llenos. O sea, déjala en tu boca. En tus cachetes, güey. Y... 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 Y repártela en tres traguitos, güey. Y con esta hacemos la marucha, güey. Imagínate que este es tu peor enemigo. ¡Ah! Yo no tengo enemigos, Pepe. Entiéndelo. Yo no tengo enemigos. Es cierto, güey. Es verdad. Yo no tengo enemigos. Los enemigos no existen. Hace falta... Gracias, gracias, gracias. No, un día. Vámonos a la cueva. Yo lo vi como tres. ¡Ah! Aquí... Aquí... ¡Ay, güey! Se alusa bien adentro, ¿no, güey? Sí, bien clarito, güey. Entonces tú le tienes fobia a las ratas. No, güey. Pues no mames, güey. Te dije rato. ¡Ay! ¿Dónde? Ah, ¿te meterías a un río de cocodrilos? No, pues no, güey. Bueno, nadie. Pero, o sea, si yo veo un cocodrilo así... Y... 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 Tomo instancia y lo grabo y lo veo y así. Sí, sin pedos. Una fobia. Sí que no soporte, güey. Neta, güey. No, güey. Hasta Luffy tiene fobias, güey. Sí, sí, sí. Hacen las dos, güey. Ya se me están calentando las patas, machín. Ahí, güey, déjala aquí, güey. ¿Graba? Tú lo habías movido dentro de la bolsa, güey. No, güey. Neta, yo ya me estoy derritiendo aquí. Sí, güey. Sí. Es que ponte más para acá, era. Ya está la sopa, güey. ¿Te caí? Sí, ya. ¿Qué fue? Ah, se te metió algo en la cola. No, no, güey. No, no, no. De los palitos de los que estamos hablando. Ah, se te metió en el meridiano. No, nada. No, sí quedó muy bien, güey. Sí. Quedó espectacular, espectacular. Rica. Se ve que quedó bien. Uy. Presente, güey, que... Un pequeño regalo. Simón. Pues está bien equis, güey. No está durito. No que está bien sabrosa y la verga. O sea, está sabrosa y todo, pero o sea, está equis, güey. Una sopa normal. Es que le hubieras puesto el otro sobre, güey. No, o sea, ponle tú que si le hubiéramos echado un tomatito, una cebollita, ya hubiera sido otra cosa. Ah, pero pues es una margucha, güey. Sí, pues es una margucha. No, no sabe. Ay, real, te lo prometo. Pura variedad de los dioses. No quieres tú eso porque, güey, la neta. Sí, pero, güey, espere que se enfíe tantito, güey. No está tan caliente, güey. Te cae. No está nada caliente, güey. Está bien normal. A ver, güey. Eh. Hola, güey. Hola, güey. Chíngale. No, sí está bueno, güey. Hombre, sí me está dando chingos de sed, güey. ¡Ah! ¿Qué llamaste, güey? No mames. Eh, pero, pues, cuéntanos la historia, güey. ¿Cuál, güey? Que la oiga, que la verga, que no sé qué, que el diablo se te apareció. Pero no te asustas, güey. Ay, pedo, güey, date. No sé si sea una casualidad, güey. Por que tenga que ver, güey. Yo, yo no soy de creyente de estas cosas. Sí. Yo no creo en eso de... O sea, tú no crees en lo paranormal. O sea, pues... En lo sobrenatural. O sea, pues, la que no tanto, güey. Pero con este, o sea, pero, pues, estas dos cosas que me pasaron sí me hacen pensar de... A la verga, güey. De que puede que sí. Entonces, ¿qué es, güey? A ver. Sí. Y, y, pues, nunca me había pasado nada paranormal, güey. Y de la nada me pasaron dos cosas seguidas, en las mismas fechas. Entonces, y, y a lo que voy, no sé si tenga que ver, güey, con el hecho de que... Yo, como dos meses antes, güey, de eso, de que me hayan pasado esas cosas, güey, había jugado a la Ouija, güey. Te aventaste unas pequeñas partidas. Unas pequeñas partidas de Ouija, güey. Unas ratitas. Y... Y, pues, nada, güey, no tenía idea. Ahí, la Ouija, sí. Pero, ¿cómo estuvo el cotorreo ahí, güey? ¿Por qué sacaron la Ouija o qué pedo, güey? Un compa, el Reyes, tenía la Ouija. ¿Fue el saltillo eso? Saltillo. Ah, ¿y luego? Pues, empezamos a jugar, güey. La neta, güey. Sí se movía la mierda de esa sola, güey. Pero, ¿cómo, cómo llegaron a saber qué se sentía, güey? Porque tú sientes, güey, que se está moviendo la madre eso, güey. Pero, no sé si sea algo como una reacción del cuerpo, como que inconscientemente. Ajá, güey. Porque la neta, o sea, pues, decía cosas sin sentido. Decía X, R, O, ¿sabes? Así que... Como de qué chingados significa eso. Sí. Y, pues, sí, güey. O sea, nunca formó ninguna palabra. Ajá, sí, no. Entonces, realmente, pues, yo no, no, no me cuíe. No, pues, qué, güey. Sí. Y, pues, total, X, güey. Ya jugué a la ouija, pasaron, ¿qué? Un mes, güey. Y yo estaba así, güey. En mi cuarto, en mi cama, esas veces que tienes los ojos cerrados, güey. Pero que estás despierto. Estás pensando cosas, güey, pero estás despierto. Se voló. Así, güey. Y de la nada, pues, mi puerta estaba entreabierta, güey. Y escucho como que se abre más, güey. Y luego escucho unos pasos que se acercan a mí, güey. Yo acostado así, güey. En eso, güey, algo me empieza a respirar en la p***jeta, güey. Pero sí, güey. Así, güey. Bien fuerte, güey. ¿Tú ya te estabas quedando dormido, o no? Estaba pensando, o sea, estaba despierto, güey. Y, este, empezó a respirarme así en la p***jeta, güey. Mi primer pensamiento fue de que, no mames, se metió un perro en la casa. De lo fuerte que respiraba, neta, respiraba como p***. ¿Y sentías el airecito? No, no me acuerdo del airecito, güey. ¿No? Y, este, pero estaba así. Y, pues, nada, me amarré los huevos. Dije, déjalo, ¿sabes? Los abrí, güey. Nada. Nada, güey. Y ahí, ahí pasó eso, güey. ¿Cuántos años tenías, güey? Ah, hombre, güey, hace por dos años, güey. ¿Hace poquito, güey? Pues, X, güey, pasó eso. Y dije, bueno, güey, se pudo haber subido el muerto, güey. Pudo haber sido cualquier cosa, ¿no? Sí, hermano. No hay pedo. Pero, en ese momento, este, ¿siguiste durmiendo, güey? ¿O te paniqueaste? No, sí me paniqueó un verbo, güey. Le batallé para volver a dormir, güey. Sí, sí, le batallé para volver a dormir, güey. Y, este, pues, ya, total, pasó eso, güey. Pasa como... Una semana, güey. Y yo estaba en el cuarto de mi jefa, platicando con mi jefa, güey. Espérate, espérate, voy. ¿No te creías el dedo? Este, pues, yo estaba en el cuarto de mi jefa, platicando con mi jefa, güey. Y, pues, el cuarto de mi jefa, de mi cuarto, güey. En esa casa en la que vivía antes, estaba como a cinco metros. Pues, yo en el cuarto de mi jefa, güey, platicando con ella. De nada, se escuchó un putazote en mi cuarto. Y también no oyó ella. Sí, también no oyó. Los dos nos volvamos a ver qué pedo, qué fue eso, güey. Pues, no teníamos mascotas en ese entonces. Total, este, pues, yo me paré en chinga a los diez segundos de... O sea, escuché eso, güey. Me paré, güey. Fui a ver qué pedo en mi cuarto, güey. Cuando entré a mi cuarto, güey. Uno de esos muebles donde pones la tele, güey. ¿Qué modo? Que es... Que tiene cajón, güey. El cajón no está arriba, güey. En el suelo, güey. Así. ¿Todo el cajón sacado? Todo el cajón. O sea, el cajón por... Por fuera, o sea, lo sacaron de ahí. En el suelo, güey. Y pues es un cajón en el que yo guardaba monedas y pendejadas. O sea, si esa madre... Si por cualquier cosa del destino se cayó solo la... Pues estás de acuerdo que se hace un desvergue, ¿no? Todas las monedas rebotan. Sí, pues se cae todo perfectamente salió. Aquel pinche cajón estaba en el suelo. Así perfecto. En el suelo, sí. Ya después de eso, vi eso y regresé al cuarto de mi jefe. Y hasta mi jefe me dijo, qué pedo, ¿por qué estás pálido? Es que no, no mames, el cajón está así, tal, tal, tal. Y ya también... No fue. Sí, hijo de calma, a ver, a ver, a ver. Pues le dijiste a tu jefe que habías jugado. Y luego que te habías jugado. Sí, 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 le conté. ¿Ya no quieres o qué? No, sí. Dale, mejor ahí por el tenero. No, así es en tu cuerpo. ¿Y luego? Mira. A ver, su mamá. Dale suelo. Y luego listo, ¿qué quedó todo, güey? Pues pasó eso y ya, ya. No le hablaron a alguien a la que hiciera una limpia, güey. Ahí, dejaste el pinche palo ahí, güey. ¿Sabes qué? ¿La caliento tantito o qué, güey? ¿Está medio frío? Sí, no. Pues nada, güey. ¿Tú qué has vivido, güey? Espera eso sí. Pues el chile, güey. Casi nada, güey. Nada, güey. Las veces que he creído ver algo, voy y me cercioro. ¿Cómo que te cercioro? O sea, de que, ¿qué será? ¿Qué será? Y voy. Y ya resulta ser que era la sombra de una perlejada. Ah, es curioso. Pero yo me acuerdo, no sé si ya conté esta historia, pero me acuerdo una vez, güey. En casa de mi abuelita, yo en Chihuahua o en Camargo. ¿En Camargo? Sí, en Camargo, Chihuahua. Ha sido, ¿no? Bueno, es un pueblo, es una pequeña ciudad. Este, un hermano de mi abuela, güey, tenía poquito que había fallecido. Ya era un señor grande, no, tenía como 80 años, güey. Se llamaba Nati, pero entonces se llamaba, si le decían Nati, se llamaba... No, no me acuerdo, pero él siempre, güey. Yo me acuerdo que desde que estaba morrido, yo bien temprano me despertaba y yo lo veía a él, que llegaba a casa de mi abuela, güey, en la mañana, todos dormidos, llegaba él. Sí, hacía unos huevos estrellados, güey, un cafecito. O sea, siempre en la mañana estaba él almorzando primero que todos, güey. Siempre llegaba él a ver la casa. Tenía su rutina, güey. Sí, o sea, como que mi abuela le tiraba paro de que, pues no hay pedo, tú caíle a la casa y hazte de almorzar. No te preocupes, o sea, no. Y luego. Ay, pues me lo sigo callando, güey. Ay, pues murió, güey. Y yo me acuerdo que un día de esos, yo me desperté bien temprano, güey. Me puse los tenis, güey. Y yo escuché en la cocina, güey, de a tiro. Escuché así, güey, que estaban meñando un café, así que. Escuchaba que le chocaba la cucharita. Y luego yo dije, ¿qué onda? Y lo fue un beso, no importa la cocina. No había nadie, güey. Y yo me acordé, pues, de ese vato, ¿no? Ajá, de lo que había escuchado. O sea, porque él siempre se hacía eso, güey. Siempre hacía dos huevos y el café y siempre se meñaba el café. Y yo dije, no, pues a lo mejor el vato, güey. De alguna forma, ya que falleció, de alguna forma el vato, si su alma o algo, pensó que no estaba, que no se había ido. Y si yo haciendo sus cosas, normal, llegar a casa de mi abuela, güey. Ah, ya está, güey, aguas. Está bien caliente, güey. Ahorita el juguito sí hay que tomárnoslo. Pero entonces este último, esto, yo digo que disfrutemos ese último agua, güey, ahorita. Micha y micha, güey. ¡A la p***a! Te mordió, güey. ¿Qué me mordió, no? ¿Te mordió? No, este sí fue el quemador del segundo grado. No, 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 no. Ah. Y eso fue, güey, lo más paranormal que he vivido, güey. Échale un buen trago, Pepe. Tú que nunca tomas, échale un buen trago. Ya va a acabarse, güey. ¡Se lo fue un trago, güey! Ya nos vamos de aquí, fuga, a la casita, ahora sí. A la casita. Ahí está la casita, ya nos está esperando. ¡Erela! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Este es el agua que nos queda, vean. Me parece que ya nos lo va a acabar ahorita, güey. Nugget de pollo, o sea, ¿qué pedo con esa serie, güey? No, pues ponla, güey. Te estás moliendo de ganas. Ah, güey, vamos a ver. Bienvenidos, sean, al tercer día. El cual ya es el último. ¡Lo logramos! Solamente hay un increíble detalle. Ya no tenemos agua. Ya no hay nada de agua. Y toda la comida que hay es comida que se tiene que preparar con agua. Así que está cabrón, carnal. Tan solo me queda este. Y ahorita andan unos cuervos a todo lo que da, tomando el sol. Le andan volando aquí arriba. No sé si nos están merodeando. Se les antojamos. Vamos a ver. Estas son las piedritas que encontré ayer en la cueva. Parece ser que sí es cuarzo. Vean. Todas estas son las que me traje. Y el pequeño chaval en el quinto sueño. Qué coraje con este colchón. No lo entiendo. No entiendo por qué se poncha. Por qué se le hacen agujeros. ¿Qué está pasando? Queda inflado increíblemente. O sea, se amolda tu cuerpo. Muy rico. Qué bien, pero ya se le botó, mira. Aunque ya tenía un parche abajo, pero no sé. Dije, déjalo sello, ¿no? Y pues yo pensé, no, pues con madre. Vamos a parcharlo, a dormir chido. Tantos campamentos que van ya durmiendo en el piso, carnal. No estoy soportando. Vean el colchón delito. Literalmente es una hoja de papel. También se ponchó el dialito. Tal vez sea hora de decirle adiós. Tal vez sea hora. ¿Estás reviviendo la b***a? Llego de calor. Sí, güey, no mames, ayúdame. ¿Qué se animaste, güey? Nada. Nada, güey. Absolutamente nada, güey. ¿No tienes sueños tú? A veces, güey. ¿Último día, compañero? ¿Último día, güey? ¿Una buena aventura, no? ¿Tuvo buena la aventura? Creo que ya es la hora, güey. A darle cuello al agua. Eh, pero agárame un poco, no sé de m***a. ¿La tuya qué pedo, güey? Yo me la acabé, pero no me diste la mitad de eso. Dale el suelo. Última agua. Pero no, como quisiera tener un pinche vasote de agua al lado, güey. Medio congelado con hielito. Sal, 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 sal. Oye, güey. ¿Qué, güey? Mames, güey. Luego de repente me levantaba, güey. Y neta, no sentía el brazo. Porque lo estabas aplastando así. Sí, güey. Donde lo estabas aplastando y en gacho dormido. Nunca lo tenía tan dormido, nunca lo había tenido tan dormido. Es que, güey, pinches colchones, güey. Sí, güey, la verdad. Pinches colchones, pasta, güey, al chile. Es que, Pepe, estás viendo, güey. Estás viendo y no ves, güey. ¿Qué, güey? Pues que ya tiene 19 hoyos el tuyo, güey. Ya, ya, déjalo morir, ya. Ya, hay que soltarlo. Ya, ya, déjalo descansar en paz, güey, ya. Eh, ya no hay comida, güey. Ya fue todo. Pues bueno, nos vamos a preparar para irnos. Que ya te estás poniendo un tenis. Ya. ¿Ya vamos a partir? Sí. Ay, güey. Ay, mi pancita me duele. Ay, ¿qué tendré, qué tendré? Estas son todas las piedras que encontré. Vean, ya en la casa las voy a lavar. Y vamos a ver cómo se ven. Encontramos este gigantesco pedazo de cuarzo. Veanlo. Está enorme. Y este que fue mi favorito. Que tiene como un agujerito. Vean. Ahora sí que se puede aplicar la de... ¿Qué llevas en tu mochila? ¿Piedras? Pues sí, güey. ¿Piedras, güey? ¿Piedras? Ya estuvo. Porque no hay comida, no. No hay comida, no hay agua. Ya estamos en peligro. Ya estamos en peligro, ya estamos en peligro. Así que, bueno, vamos a quitar la casita y vamos a comenzar a bajar. Mister Chuy, creo que ya está esperándonos hasta abajo. Así que, fuga. ¿Qué fue, güey? Si quieres le hablo a Protección Civil para que vengan por ti. ¿Qué contra? Te dio el mal de la montaña, güey. Ya estamos listos para partir. Dejó de ser mediodía. No hay agua, no hay comida. No hay agua, estoy... En la mañana almorzamos un minúsculo trago de agua. Yo no, nada, güey. Ah, un botitas de agua. Un minúsculo trago de agua. Un minúsculo trago de agua. Un botitas de agua con nuestro desayuno y ya está preocupante la situación. Ya estoy sintiendo bien seco la boca. Yo también, güey. La panza me duele, me estoy sintiendo malilloso, tengo hambre, güey. Ahorita me paré bien rápido y sentí que me dio eso, güey. Entonces, vamos a ver ahora cuánto pesan las mochilas. Y el que tenga la mochila más pesada, se va a llamar mil pesos, güey. Ah, ¿y una de esas te gano? ¿Pero quién paga esos mil pesos? La casa. El loco, el otro. Tú vas mío, yo te... Bueno, está bien. La casa, la casa. Órale. ¿Y la guitarra? ¿La guitarra? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Catorce y cincuenta, güey. Catorce y medio. Dieciocho kilogramos, raza. No, pues entonces te hechas las piedras. No, güey. Precisamente por eso no agarré piedras yo, güey. Porque no, no, yo no voy a andar cargando piedras. No son los tres kilos, güey. Y ahora quieres que carguelas tú, güey. Te las voy a echar aquí, güey. No, mames, pinche perro. Ya, güey, son todas. No, solto ya. No te faltan. Enseña, güey, cuántas piedras son. No te pases, ese pendejo. Estas son las piedras que le vamos a echar al hito. Son puros cuarzos. Como él tiene la mochila más liviana, le tocó el premio. Diecisiete kilos, güey. Vete a la de... No, ahí decía. No te pases el premio. Dieciséis y medio. No, subiste un kilo, p***o. Y ni me puse los tenis, güey. Me ayudas, güey. No, mames. Se me olvidó poner, güey. Nadie. ¿Cómo, güey? Güey, que me voy a agarrar del árbol acá, güey. Y tú nada más súbelo el talón, güey. A ver. No, mames, qué pedo, güey. Ándale. ¿Tampoco así están todos rotos, güey? ¿Qué cosa? Yo ya me estoy muriendo por un trago de agua. A ver, ya no me estoy... Neta, me estoy muriendo por un trago de agua. Eh, ¿qué significa tu collar, güey? San Benito. Mi abuelito. Ah, sí, mami. No, es puro pedo. No, real. Mi abuelito, güey, y soy yo. Estariendo de la mina, güey. Ajá, ya vi. Te trae en brazos, güey. Sí, mami, güey. No más. Pues bueno, a darle fuga. Furia de tita. Furia de tita. Los mexicanos inventamos chingos de palabras. Por ejemplo, decimos fuga para irnos. ¿Eh? Fuga. Y luego el fuga evoluciona a furia. 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 Y luego ya después se evoluciona a furia de titanes, güey. Sí. Furia de titanes. Furia de titanes. Y luego tita. Y luego ya evoluciona la más bañada, la más iluminada. Es furia de tita, güey. Furia de tita. Tita. Furia de tita, güey. Simón. Más elevado nivel Jesucristo es fufu de titi. Ah, algún día, güey. Fufu de titi, no. Simón. Todo eso quiere decir vámonos. Simón. Fufu de titi, güey. Fufu de titi. Fufu de titi. ¿Te voy a grabar? Ah, con madre, güey. Furia de titi, güey. Fufu de titi, fufu de titi. Fufu de titi, fufu de titi. Furia de titi, básicamente esto te va a ayudar a que no te partas la madre, güey. Bien rico que está el día, ¿no? A gusto, güey, está Agustín. ¿Qué prefieres, camino fácil o camino difícil? Eh, yo creo que ahorita hemos hecho el fácil, güey. Sí, güey, porque aquí está este atajo, güey. Aquí está este atajo, güey. O lo tomamos. No, no, ¿para qué? Porque tenemos que rodear hasta allá, güey. Fufu de titi. Fufu de titi, güey. Ojalá nos reciban con un gator y un sándwich. Helado. Sí, uy. Sería mi sueño hecho realidad. Ah, no, hombre, güey. Siento bien gacho a la boca. Lo quedaría por un trago de agua. Esto no es piedra de cuarzo, güey. No te la quede llevar, güey. No te la quede llevar. Vamos a llevar, pues, a... Y luego ahorita... ¡Ay, pierna! Cuidado aquí, güey, que es cuando te puedes partir la mama. ¡La mama! Espera, que no se está acabando de aquí. Aquí te puedes... ¡Wey! Aquí te puedes partir la mama, güey. Eh, güey, pero usa este, güey, para... Ahora eso estoy haciendo, ¿no? Y si yo me acuerdo cuando me dejo así deslizándome la verga... Sí, al paso, al paso, al paso. ¡No te pases de verga! Y la guacha, güey, usa... Pisa de lado, güey, pisa de lado. Y siempre... Es que, ¿sabes qué, güey? Me distrae el brazo, culero. No te la mancha, yo sé qué. Aguante. No, no te creas. Regresámelo. O si quieres, bájalo. Usa los dos, güey. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. No, no, no. Ya me siento muy... Vamos como... Vamos todos allá. Vamos a la obra en una sola maniobra. No quiero ser un huevo duro. No quiero ser un huevo duro. Ni estrellado, ni revuelto. Ni estrellado, ni revuelto. Prefiero podrirme con el tiempo. Prefiero podrirme con el tiempo. O que me rellenen de confeti. O que me rellenen de confeti. ¿Y luego qué sigue, güey? Ya se acaba, ¿no? Sí. Lo bueno de que es bajada... Es que... Pues no es subida, güey. Ah, cabrón. Ya mero llegamos a la mitad rápidamente. Y las piernas, carnal. Cada que doy un paso, cira. Vean, vean, vean. Me tiembla, güey. Me tiemblen las piernas, güey. Ya. Ya, ya, ya. Ya ando en las últimas. ¿Ya toca un descanso, no? Dios. ¿Qué descanso quieres? Pequeño. ¿Como quieras? O le damos. ¿Como si quieres? Uno pequeño. ¿Uno me das? De five. ¿Quieres? Bueno. Sí. Sí me está llegando el olor. ¿Y si te acercas, huele más? Sí, güey. Sí huele. Ay, cabrilo. Bueno, vamos a abrirlo. Es que este vato se llevó el tanque de gas y parece que se abrió. Es que hay que quitar este, güey. No, ya, vámonos así. Sí, güey. O sea, solo se va a vaciar y ya, güey. Se me muero, güey. ¡Uy! Te estoy diciendo, güey. Ah, tú vas a explotar. No vas a explotar, güey. Nomás se va a salir. No mames, güey. No estás escuchando. ¿Sí oíste? Sí. A ver. Güey, no van a poder prender ni un toque en la camioneta, güey. ¿Estás de acuerdo? Explótala. ¿Qué fue, güey? ¿De qué estás riendo? No, hombre, güey. Quiero llegar. Yo también. No, todavía le queda chingo. Sí. Pero sí se estaba moviendo de esto, mira. Ah. Ya, ya está cerrado. Ya, este ya no sale para nada. Suga. Sí, ya. Pero conecta tú ese o qué? ¿Qué cosa? El sleeping. ¿Cómo se hace, güey? Todavía nos falta la mitad. Parece que nuestros amigos ya nos están esperando. Mister Chu y el Benji. Vamos a manifestar unos Gatorades. Dios plan, Dios plan, Dios plan, Dios plan. Fufu de titi, fufu de titi. Fufu de titi. Chingos de sed que tengo, güey. Niente, no. Lo voy a disfrutar, pero con madre, güey. No falta, güey. Uy. ¿Qué dice el Mister Chu? ¿Ya llegaste? Ya, he borrado aquí. A ver, voy a gritar a ver si me escuchas, mira. No, vienen bien lejos, güey. ¿Sí escuchaste? No, no escuché ni madre. Vamos por la mitad, güey. Pero vamos de bajada. Ya, ya. Ahorita llegamos en corte, Chuy. So, papá, perico. Aquí ando ya en el punto de encuentro. Con el mismísimo Benji. Gatorades y una Cheves. Con el mismísimo Bebé Gigi. No quiso venir el culo. Hombre, no. Bueno, ahí vamos para allá. Sí, aquí ya tengo comida y Gatorades para que cuando lleguen. Chuyán, chuyán. Vamos. ¿Nos consientes? Sí. No. Ahí lleves para acá el alito y los gatorades para ti. Es todo, Chuyán. Es todo, Chuyán. Ahí vamos para allá. ¿Sobres? Sopas, pericón. Sopas, pericón. Sopas. Con cuidado. Sopas, lengua. Se les va a agarrar el agua. Sopas, lengua. No, pues ya. Se manifestaron. Con madre. Vámonos para abajo. ¿Qué? Fufo de titi, fufo de titi. Fufo de titi, fufo de titi. Fufo de titi. Deja checo el mapa, güey. Fufo de titi. Continuamos con la bajada. Mis piernas me tiemblan horrible. ¿Qué vas pensando, güey? Pago de... En los tragos de agua que te vas a aventar. Voy como Luffy en el desierto en Arabasta. Con la pinche lengota de fuera, güey. Trato de juntar saliva, güey, para tener hidratada mi boca, pero... Se me seca, güey. Hasta me dan ganas de echarle crema, güey. ¿A vos, demonio? Casi cae sentado en ese, irá. No, ¿para qué quieres, güey? Con cuicui. Ya mero, ya mero, carnal. Ya mero. Cinco minutos. La mentira más común de los senderistas, güey. Cinco minutos. Cinco minutos, carnal. Ya no estoy soportando, anda. Ya no lo estoy soportando. Ya me acabé mi energía. Ya mi panza me está pidiendo comida. Y todavía queda un tramo. Para bajar. Y no puedo. Quisiera... Quisiera ahorita encontrar una botella de agua. Sé que Mr. Chibi está aquí adelante, así que... Ya con eso. ¿Estás corriendo, mijo? Engacho, no, güey. No manches, güey. ¿Ya te ves hambre? Sé, hambre, sueño, todo, güey. No manches, güey. Engacho, ma. Ya queda bien poquito, ya. Cinco minutos, ahora sí. Te lo juro que cinco minutos, güey. Pues vamos, ¿o qué? Fufo de Titi. Fufo de Titi. Pues fufo de Titi, güey, que ya estamos a nada, güey. Cinco minutos, literalmente. Ya estoy saboreando en mi mente, güey. El sabor del Gatorade, güey. Hombre, ojalá sea de uva o de cereza. ¡No! Todo por tu culpa, p***jo. Traté de levantar tu mierda de esa, güey. Se me cayó mi slip-in. Pero no, este ya. Vamos a llevárnoslo así, güey. Mire, güey, baja más rápido. Que uno. Mira, güey, solo baja, güey, con madre. No manches, güey. Hasta agarró la curva y todo. Ay, güey. Ay, güey. Ya, este es el camino. El último tramo del camino. Lo logramos. Ahora sí. Ya. Ya llegamos al pequeño pueblo. ¿Qué dice el Mr. Chuy? ¿Qué dice el Chuyán? Mr. Chuy. Su salvación. Mira lo que les traigo, güey. Mira lo que les traigo. A ver. Unos sanguichitos. Sí. Ah, que a toda madre, Chuyán. Un abrazo, amigos. Este señor está tomando gotas de agua, güey. Gotas, güey. Ah, se siente bien rico, güey. No manches, güey. Un ámbito de sanguichitos. Ah, eso me ha hecho uno, eh. Agradecido con el Mr. Chuy. Ya sabes, papi. Con todo amor, con todo amor. Nuestro héroe, güey. Nuestro héroe. Nuestro héroe genial. Ay, güey. ¿Para cuándo el primer video de Mr. Chuy? Pues nomás estoy esperando la edición. Ya Mary. Ya Mary Poppins. ¿Para que se suscriban a la raza o no, Mr. Chuy? Por favor. Próximamente, nuevos campamentos. Ay, viene el recio, el de siete días. Viene el recio de siete días. Ahora sí viene uno de siete días, pero en un lugar donde no tenemos que caminar mucho. Pasa el río. El Salto Nuevo León. Va a estar bien, a gusto, cariño. Exactamente ahí. Así va a ser. Para hacer pura gastronomía. Pura gastronomía especial, güey. Pura gastronomía, güey. Para no cansarnos tanto, irá. Aventura, lo que tú buscabas. Ah, está bien rico este, güey. Sí. Espérate tú, vomitero. Vomitín. Espérate tú, vomitín. Lo que bien bravo. Parece que a mi compadre Alito le dio una insolación. Y pues no tomamos agua, güey. Pisteamos, entonces... Es entendible. Estamos ríos, no aguanta como acá, mi... No, yo llegué así, güey. Yo llegué así y esto se fue así. ¿Mejor? A la madre, güey. Ey, bienvenidos. Ya bajé el cerro, ya bajé la montaña. Ahorita ando aquí haciendo mis labores de padre. Solo quiero decirles, todo chido, todo cool. Ya me estoy recuperando de los chamorros, las nalgas, las piernas, las caderas. Y recordarles que... Todos aquellos que se avienten un comentario con el super gracias... Le voy a mandar saludos chidos en el próximo campamento. Pero tampoco se sientan obligados a hacerlo, ¿verdad? Con que ustedes hayan visto el video hasta aquí... Eso es mucho para mí. Así que ya llegaron hasta aquí, comenten. ¡Hoy brilló y mañana también! ¡Ábranse que ya voy a llegar! Cuídense mucho, felicidades a todos. Felicidades por qué, la verdad, no lo sé. Ahí les encargo una suscripción, por favor, suscríbanse a este canal San Doro. Y escúchenme en Spotify. ¡I not watch a morraza sobres!